Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Puerta Aérea. Comunicados, el tono nasal que había en esta época, ¿no? Algo mal en el audio había. Comunicado número uno, firme Emilio Macera, Jorge Rafael Videla. Es una cosa que yo sé que no es el día ideal para reírse de estas cosas, pero no dejan de causarme gracia. ¿Tenemos un llamado ahí? ¿Me están diciendo o todavía no? Sí, ya arrancamos con un llamado. Bueno, antes de atender el siguiente llamado, yo quiero invitar a la gente a unirse todos los viernes a las 20 horas al Twitch de Madero Radio, donde transmitimos esto en vivo. Esto es www.twitch.com barra maderoradio.ok. Simplemente ir a Twitch y poner maderoradio.ok. Ahora sí, tenemos un llamado para recibir. ¿Hay alguien en línea? A ver, déjame colocarme esto y... Hola. Sí, te habla Emanuel Danán, quien está del otro lado, ¿sí? Hola, Danán. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Te habla Brian de Belgrano. Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por comunicarte. Todo excelentemente bien. ¿Vos cómo estás, Brian de Belgrano? Te cuento, Emanuel Danán. Sí. La verdad que estoy muy empatizo con lo que decís sobre el tema del lenguaje inclusivo. Es algo en lo cual yo concuerdo con vos. Para mí el lenguaje inclusivo es otra cosa. No hablar como estúpidos con la letra E. Me parece que eso no soluciona nada. Hablar lenguaje inclusivo es idioma braille, es lenguaje de señas. Eso es el lenguaje inclusivo. Eso es inclusión de verdad, absolutamente. Que es un poco más difícil. Totalmente, ahí estoy de acuerdo. Bastante más difícil de enseñar que hablar con la letra E para supuestamente esperar a que mágicamente se terminen las actitudes machistas o la violencia de género. No, no, no. Eso es una estupidez grande como un country, ¿no? Eso, no, no, no. Pero tengo una objeción que hacerte, tengo algo para objetarte. Ok. A ver, te escucho, sí. Yo creo que igual estás confundido porque tenés un discurso que no va de acuerdo, o sea, como que te contradecís. Te cuento por qué. A ver. Porque yo soy, o sea, para mí tenés un discurso odiante con las personas transcapacidad. Yo soy una persona transcapacidad, te cuento. Espera, espera, espera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Yo tengo un discurso odiante contra las personas transcapacidad. Exactamente. Te cuento. Vos sos una persona transcapacidad. Yo me autopercibo, claro. Yo me autopercibo sordomudo. ¿Entendés? ¿Cómo te autopercibís sordomudo? Fenómeno, estamos hablando por teléfono, te estoy escuchando la voz y vos me estás escuchando a mí. Vos estás hablando como sordomudo, mi amor. Claro, porque tenés la cabeza cerrada. Te das cuenta que en tu mente no entra una persona sordomuda que, o sea, te explico. ¿Que puede hablar y escuchar? No, la verdad que no. Hay gente que se pierde. No, sí, eso es lo que piensa el común de la gente, la gente que tiene la cabeza chiquita, ¿se entiende? Yo hoy, hoy, hoy rompí, hoy rompí mi propia regla para poder hablar con vos. Yo realmente, por lo general, yo no escucho, yo no hablo, ¿se entiende? Pero como esto es un programa de radio y no de televisión, entonces yo hoy tengo que hablar. Ah, ok. Entonces vos sos un sordomudo, pero hoy decidiste hablar para poder transmitir, para poder comunicarte conmigo en la radio. Exactamente. ¿Ves que lo entendés? Si haces un poquito de fuerza, vos podés. Claro, es que ¿sabés por qué vos hiciste eso? Porque no sos sordomudo. Como no sos sordomudo, podés violar tu regla de no hablar y comunicarte conmigo en la radio. El sordomudo, tesoro de mi corazón, te lo explico, no puede romper esa regla porque es una persona con esa discapacidad de verdad. No como vos que te autopercibís discapacitado, ¿me entendés? No se trata de cabeza chiquita, se trata de ser una persona racional. Es triste, es triste que lo veas así. La verdad que yo te tengo como una persona inteligente, pero bueno, evidentemente... No es algo mutuo, no es algo mutuo esto de tenernos como personas inteligentes. Me falta deconstruirme. ¿Qué sería deconstruirme? Totalmente. Pensar que vos sos sordomudo a pesar de estar hablando con vos. Entender que hay personas que somos transcapacidades. Está bien, ¿no? Yo lo que entiendo es que hay personas que son pelotudas. Sí, con todo respeto te lo digo. Te digo con todo respeto. No, qué chabacano. Qué chabacano hizo eso. Mira, Brian. Brian era tu nombre, ¿no? Brian de Belgrano. Exactamente. Vos te podés auto-percibir como era la madrina, si querés, está todo bien, en tu casa, tranquilo, jugá a que sos lo que quieras ser, ¿sí? Yo cuando era chiquito jugaba que era una tortuganilla, que era Robocop. No, 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 no. Yo no te voy a permitir que vos te desubiques conmigo y que me trates así. O sea, estamos hablando bien. Vos no podés obligarme a mí a creer que vos sos sordomudo cuando yo te estoy escuchando la voz y me doy cuenta de que vos me estás escuchando a mí porque estamos manteniendo un diálogo, ¿entendés? O sea, vos podés tener la fantasía y auto-percibirte como lo que quieras. No me podés obligar a mí a negar la realidad y hacer de cuenta que vos sos algo que no sos. Esto no aplica a vos nada más. Primero que me estás violentando, porque como tenés un micrófono y un espacio, te crees que sos superior a los demás y que podés venir a meter tu discurso de odio. Primero eso. Tampoco es muy difícil ser superior intelectualmente a vos, Brian. Sos una persona cerrada. ¿Cómo? Yo no te estoy obligando, yo no te estoy obligando a que vos, ¿entendés? Entonces, no, no me vengas con, porque no es así. No, sí, es así, porque vos me venís con esto de que vos sos sordomudo y cuando yo te digo que no, me tratás de dar un discurso de odio, de tener la mente cerrada, de tener la mente chiquita, de odiar a las personas. Yo me auto-percibo. Yo me auto-percibo, sos sordomudo. Bueno. En este momento, al mismo tiempo que te estoy hablando, estoy haciendo lenguaje de señas. Ah, está bien. Estúpido. ¿Lo podés entender? Perfecto. Bueno, ok, está bien. Mira, voy a abrir la cabeza, como vos bien me dijiste, y voy a entender que la auto-percepción de las personas es algo que hay que respetar absolutamente, ¿verdad? Obvio. Bueno, bien. Entonces, vos también tenés que respetar mi auto-percepción. Y yo, y créeme que lo que te digo es 100% real, yo me auto-percibo como la persona que tiene razón en esta discusión. ¿Vas a respetar mi auto-percepción o vas a violentarte conmigo, como dirías vos? ¿Sos violento o me vas a respetar mi auto-percepción? Lo que acabas de decirte lo acabas de sacar de la manga. Eso no existe. No existe una persona que, hablando con otra persona, sea auto-perciba, que tenga la razón. Tampoco existe una persona que, hablando y escuchándose con otra persona, sea sordomuda. Eso es un delirio de todo tipo, no de grandeza nada más. Vos tenés que respetar mi auto-percepción. Y yo me auto-percibo como la persona que tiene razón en este diálogo, en esta discusión, en este debate. ¿Vas a respetar mi auto-percepción o sos un violento? ¿O tenés un discurso de odio contra las personas que se auto-perciben como que tienen la razón? Mira, tengo un pastrami en el horno. Tengo algo mucho más importante que hacer que esté perdiendo mi tiempo con vos. Un pastrami en el horno tenés. A tu audiencia, a tu nefasta audiencia, que no es así. Que lo que vos decís no es así. Gente, por favor, no se dejen llenar la cabeza por este troglodista. De verdad, absolutamente. Mente, cerrada y de culo. Chicos, escuchen lo que está diciendo el mudo, que tiene todo el sentido del mundo. Totalmente, dale. Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas un poquito a la reputa madre que te parió? Infeliz. ¿Y por qué no te vas un poquito al otorrinolaringólogo, vos, pelotudo de mierda? ¿Sigue ahí o cortó? ¿Cortó? ¿Cortó? Bueno. Cortó, por supuesto. Bueno. Sordemude. Si algo le faltaba a este espacio, era el llamado de un autopercibide sordemude. Siglo XXI es una cosa espectacular. Arranca Discurso de Odio. ¿Y cómo arranca? Arranca de esta manera, ¿eh? Bueno, estamos acá en Madero Radio, esto es Discurso de Odio. Quiero hacer una mención interesante, importante. A fines del año pasado, a mí se me armó una causa absolutamente fantasiosa, inventada en la Fiscalía número 22 del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, ahí en Paseo Colón, o como me gusta llamarle a mí, Fuente de Gnocchi Salpesto. ¿Sí? Muchachos, se escucha todo, por favor. En la Fuente de Gnocchi Salpesto, porque, que por favor no se me malinterprete, la Argentina tiene fiscales dignos de ser admirados, fiscales con huevos de oro, un fiscal que incluso tuvo tanto huevo que fue misteriosamente encontrado muerto un día antes de presentar su denuncia ante la entonces Presidente Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Pero no todos los fiscales son dignos de llevar ese nombre, ese término, ese cargo, ese puesto. Y en la Fiscalía número 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fuente de Gnocchi Salpesto, que debería ser convertida en un patio de comidas para los buenos empleados públicos, para los buenos fiscales, para los buenos empleados que trabajan ahí, que sí trabajan ahí, se me inventó una causa por una denuncia que además no es válida. Por supuesto que no reconocí la contravención, la traté como lo que es, una payasada. Me reí en la cara de la fiscal, me reí en la cara de la chica que juega a ser secretaria con la nuestra todos los meses, y me retiré sin reconocer la contravención para luego aleccionar a estas fiscales, entre muchas comillas, con los que son los tratados de libertad de expresión, que estas chicas desconocen, y explicándoles también que no es válida una denuncia, entre muchas comillas, anónima, que no era más que un comentario de un usuario ofendido, no es válido disfrazar eso de denuncia para armarle una causa a un influencer. Pero por otro lado también quiero portarme bien, quiero quedar bien, no quiero tener problemas con la justicia, por lo cual he decidido poner en este programa un cupo. Porque yo sé que muchas personas consideran una actitud misógina de mi parte denunciar públicamente que pintando una banqueta de rojo no vamos a tener los feminicidios. Hay muchas personas que consideran misógino de mi parte cuestionar un feminismo de cuarta ola que desde su existencia no ha hecho más que permitir que las causas, las problemáticas que sufre la mujer hayan ido en aumento. Es misógino para muchos que una persona como yo, un hombre cis, porque aparentemente ellos asumen mi género sin ningún problema, con total impunidad, denuncie públicamente que desde la existencia del colectivo ni una menos el número de feminicidios ha aumentado al doble, que desde la existencia del colectivo femen, los casos de trata de personas hayan ido en aumento, los casos de violencia doméstica hayan ido en aumento. Es misógino denunciarlo. Hay que hacer de cuenta que tener un ministerio de la mujer que censura dibujitos animados y hace concursos de danza es algo que va a ponerle fin a la violencia machista, a las violaciones, a los abusos, a los asesinatos de mujeres. Y entonces me voy a hacer cargo de esa misoginia porque sigo manteniendo mi postura respecto a todos estos temas. Ahora, como quiero deconstruirme y quiero entrar en este delirio místico de pensar que vamos a resolver los feminicidios con cursos de deconstrucción dictados en la universidad pública, como creo que vamos a, quiero creer que vamos a resolver los abusos sexuales censurando Dragon Ball de Cartoon Network, como quiero pensar que vamos a resolver la problemática de la trata de personas garcando en el medio de la catedral, me quiero deconstruir y quiero avisar a la Fiscalía número 22 que me estoy portando bien y hoy aquí he abierto un cupo de género para que me acompañe y co-conduzca conmigo este programa una mujer, una mujer que para mí es perfecta, una mujer que para mí es ideal, una mujer que creo que cuando todos la conozcan ahora, la voy a presentar, cuando todos la vean, van a querer tener al lado, con esta me cancelan, una mujer como ella. Señores y señoras, les presento a nuestra nueva panelista, nuestro cupo de género, para que no me cancelen, para deconstruirme, para no tener más problemas con la ley, mi querida Clarita. Hola Clarita. Mirá, mirá ahí a la transmisión que estamos haciendo, la mujer ideal, ahí está. Con nosotros está Clarita para co-conducir este programa. Y un mensaje en serio que le quiero mandar a la gente de, a la fiscal, esta señora que yo creo que más que una fiscal, es una mujer que se recibió de abogada y no tiene ningún tipo de chance en el sector privado, por lo cual le inventaron un cargo que ella tiene que justificar, pelotudeando, mirando lo que hacemos los creadores de contenido, mientras se venda los ojos, porque a ella le preocupan mucho los discapacitados, le preocupa mucho la discriminación, se venda los ojos cuando Sergio Massa le recorta las pensiones, a los discapacitados, se venda los ojos cuando el gobernador de Formosa le dice retardada mental a María Eugenia Vidal, se venda los ojos cuando la Presidenta de la Cámara de Diputados dice soy mujer no retardada, pero atención, empieza a inventar causas cuando recibe un comentario, una denuncia anónima que le explicamos a la fiscal que no tiene validez, porque no se trata de una cuestión narco en la que una denuncia debe ser anónima para cuidar, o puede ser anónima para cuidar la identidad de la persona que está denunciando, inventa estas fábulas para justificar su, entre muchas comillas, trabajo. ¿Saben qué muchachos? Yo quiero ver si algún candidato a jefe de gobierno propone erradicar todas estas escribanías de mentira que sirven para sostener Nioquist con la nuestra todos los meses, porque a ese candidato va a ir mi voto. Y un mensajito para esta señora, a mí el mes de noviembre de 2022 el kirchnerato me operó con dos miembros de la bicameral de inteligencia, con dos diputados nacionales, con todos sus medios, incluyendo Página 12, C5N, la televisión pública, etcétera, ad infinitum. Si piensan que una conchudita disfrazada de secretaria jugando a que es una... un personal fiscal con la nuestra todos los meses, me va a asustar por decirme que yo podría ir a juicio. Mamita. Vamos a juicio de todo lo que quieran. Porque yo tengo el culo muy limpio para ir al juicio que quieran. Me banco todas las operaciones del kirchnerismo, mirá si no me voy a bancar a una Nioqui dibujando una causa judicial. Vamos a juicio de todo lo que quieran. Yo el culo lo tengo limpio. Me gustaría ver cuán limpio tienen el culo estas fiscales que parece ser bastante irregular la forma en la que arman causas, ¿no? Y no soy el único influencer al que están mirando. Se están fijando en los tweets de Matías Botero, que aparentemente es un youtuber, un creador de contenido, porque les molesta que le diga gorda a la hija de Jorge Real. Pero como dije, cuando le recortan las pensiones a los discapacitados, estas fiscales miran para otro lado. A estos Nioquis hay que barrerlos. Y me la recontrabanco. Y pobrecitas las boluditas que creen que tienen una cuota de poder y creen que me van a asustar a mí o a alguien con la pija así de grande. No sé. Me parece que a partir del año que viene las cosas empiezan a cambiar. Yo les recomendaría empezar a tirar currículums. Bueno, viene un bloque muy interesante. Continuamos en discurso de odio. Y poneme alguna cancioncita. Recibimos a Marquitos Cruz y a Augusto Greener. Voy a leer también un par de comentarios a la hora que está dejando la gente. Un chudista que juega a ser secretaria de Friado y a ustedes les parece que andan inventando el papel. Bienvenido otra vez a la hoguera del rebelde. Lo que hoy decida el juez te puede condenar. Controlamos lo que haces definimos tus ideas. Bueno, estamos acá al aire. Me acompañan ahora sí mi querido amigo Marquitos Müller Cruz. Hola, querida. ¿Qué haces, hermoso? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo perdón, tuve que alejar a la chica. Sí, está bien, alejaste a nuestra panelista. Me acompaña también a Augusto Greener, creador y administrador de Es de Peroncho. Sí, hay veces que la gente me dice como Ah, vos sos el Peroncho. El Peroncho. Por Dios, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario, eh. Usá bien los pronombres, por Dios. Usá todos los artículos. Todo lo que haya agregado adelante. Le Peronche. Sí, Le Peronche. Bueno, qué sé yo. Vamos a hacer esto. Ok. Yo quiero contarles una cosa. A ver, somos todos ellos. Esto no es un chiste, esto es real. La revista Rolling Stone, en su edición original de los Estados Unidos, en un artículo, por supuesto que en inglés estamos hablando de Washington, estamos hablando de la crema de la crema, la cúpula de la cúpula, redactó un artículo, publicó un artículo, que salió en esta revista justamente, en el que me menciona a mí y a Agustín Laje como supuestas amenazas por ser los referentes de la nueva derecha en América Latina. Aparentemente ser un referente de un conjunto de ideas opuestas a la izquierda, que por ejemplo criminalizaba a las personas que quisieran gozar de su libertad sexual, que criminalizaba a las mujeres que querían divorciarse, que criminalizaba a las mujeres que, por ejemplo, escucharan música de los Estados Unidos. Porque tenían movimientos, ¿cómo era? El bispresleano, los hombres. Bueno, por ejemplo, el castrismo llamaba el bispresleano a los homosexuales, ¿no? Por sus supuestos movimientos pélvicos, una cosa media rara, ¿no? Administraban también campos de concentración en la península de Guanacavives. Para torturar a la gente que gozara de su libertad sexual. Que tenían un cartel que decía, el trabajo los hará hombres. Por supuesto que sí. Y los hombres que morían en esos campos de concentración les ponían una P rosa. Entonces se puede decirle que es la P. Una ideología que comenzó con cartas que se enviaban entre el mismísimo Marx y Engels, hablando de cómo las personas homosexuales, por ejemplo, no eran el ideal de hombre nuevo, el ideal de la revolución, discurso que repetían los dictadores de izquierda, discurso que ha repetido también Fidel Castro. Contra una ideología que encerraba en campos de concentración y asesinaba a mujeres que se vistieran provocativamente, ¿no? Todo lo que tenemos un discurso opuesto a estas ideas genocidas, asesinas, a estas ideas que gracias a Internet, gracias a la revolución de las comunicaciones, se han comenzado a desmitificar. Somos un peligro y somos de derecha. ¿Qué es la derecha? De derecha con suerte, cuando no es extrema derecha. Cuando no es ultraderecha, claro, extrema derecha. O sea, digo, es medio raro, ¿no? Particularmente yo que, por ejemplo, soy liberal, soy un liberal clásico, se me puede llamar de derecha popular, hoy hay muchas derechas, hoy se le llama derecha a todo aquello que no esté a la izquierda de Stalin, lo comprendo y me hago cargo del término, pero, digamos, estoy lejos de ser un conservador, estoy lejos de ser una persona que reivindique los golpes de la derecha o los totalitarismos de derecha. Digo, soy un liberal clásico, acusado, si querés, de conservador o de derecha, por entender lo que recién ahora están empezando a entender ciertas personas que empiezan a prohibir a los atletas trans de las competencias femeninas, ¿no? Porque cuando lo decíamos nosotros en 2015, éramos conservadores, ultraderechistas, fanáticos religiosos, por simplemente pensar que un boxeador transexual, o en el mejor de los casos, el de Alana McLaughlin, un ex veterano de guerra con un entrenamiento impresionante, no podía de un día para el otro autopercibirse mujer y subirse a un ring a golpear mujeres, o un... El triunfo del machismo. El triunfo del patriarcado, ¿no? Es legal pegarle a las mujeres. Claro, es violencia de género permitida. O un violador, como ocurrió en el Reino Unido, como ocurrió en Washington también, como ocurrió acá en la provincia de Córdoba, acá en la Argentina, un violador que en el medio de su condena se autopercibe mujer y va a parar a la cárcel de mujeres, donde por supuesto termina violando a las demás reclusas. Bueno, denunciar ese tipo de cosas es algo de derecha. Y eso nos convierte en un peligro. Para la mismísima revista Rolling Stone, que en alguna época fue una revista de rock, ¿no? Un género que debería ser antisistema, según, por ejemplo, uno de los fundadores del punk como Johnny Rotten. Yo les recuerdo a la revista Rolling Stone que si quieren volver a hacer una revista de rock, yo tengo algunas cancioncitas por ahí dando vueltas que solamente en la plataforma YouTube tienen miles y miles, cientos de miles, medio millón de reproducciones. Es decir, son canciones... Ah, no creo que hablen de eso porque son canciones que justamente también uso para denunciar todo este totalitarismo de género, todo este totalitarismo de izquierda progresista que es progresista a progreso como carterista a esa cartera. ¿No es cierto? Entonces, bueno, yo me imagino que no van a hacerse eco de canciones antisistema como lo supieron hacer en una época, pero realmente no creo que sea adecuado que una revista que alguna vez representó al rock and roll hoy esté denunciando a creadores de contenido y pidiendo explícitamente su censura, como en mi caso y en el caso de Agustín Laje. Y para esto nos acompaña hoy mi querido amigo. La introducción duró cinco minutos. La gente tiene que entender qué es lo que está pasando. Perdón, qué es lo que está pasando. Me tengo que descontrover. ¿Vos qué pensás? Le preguntamos a la chica. Le preguntamos a la señorita qué es lo que piensa. ¿Qué pensás? Esperá que le pongo el micrófono. Ponele, ponele. Sí, señorita. Clarita, para discurso de O10, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que piensa? A ver. La mujer ideal, mirá, no habla. Está bueno. Pero tiene una mirada fuerte. No, o sea, lo dijo todo con la mirada. Lo dijo todo. Lo dijo todo. Lo dijo todo. Me está mirando fijo. Lo dijo todo con la mirada. ¿Y qué será de la vida de Humberto el marido, no? O la pareja. Perdón, porque era la pareja que quería. ¿Qué será de la vida de Humberto Eco? No, no. Humberto o la pareja de la pareja. No, era Zaporiti. Humberto Zaporiti que deseaba casarse. Le mandamos un saludo. Pero bueno, no nos vamos a extender más con... Está contando, me parece. Sí, está contando. Sí, sí, está haciendo trabajos forzosos. Yo quería señalar que hace no mucho hemos hecho algún que otro programa hablando de otros medios, hablando de tu persona. No. Que avance, ¿eh? La Rolling Stone. Hemos llegado a la Rolling Stone. Hemos llegado a los Estados Unidos. Hemos llegado a Washington. Hemos llegado, y le quiero mandar un enorme abrazo a mi querido amigo Agustín Laje. Agustín, querido, hemos llegado a la cúpula. ¿Sí? Nos tienen miedo los tipos que están arriba de todos. Perdón. Arriba de todes. Me tengo que deconstruir. Bueno, nos trajo el artículo de la Rolling Stone, mi querido amigo Augusto. Arroba es de Peroncho. No. De Peroncho. Arroba de Peroncho, perdón. Es de Peroncho o arroba de Peroncho. Nos trajo el artículo de la Rolling Stone y nos va a contar qué es lo que dice, lo que acusa, lo que señala este artículo inquisidor que tiene un problema con quienes somos referentes, voceros, influyentes de la supuesta nueva derecha en América Latina. Sí, lo que tiene... Está en inglés. Pero... Ah, no. Esto fue todo. Soy de Boque. We don't understand. So that's all. Acá el traductor sos vos, pero nada, yo le hice una traducción más o menos. Muy bien, muy bien. Estuve, hice la tarea... Te la voy a corregir entonces. Sí, resalté las partes más importantes, muy larga la nota. Así que hice como resalté las partes. Se ve que el miedo que nos tienen es mucho, lo cual me alegra. Bueno, el título dice, la batalla cultural, esa parte de la versión en español. Ah, muy bien. Y después, traducido, el odio y las mentiras electorales están envenenando YouTube en español. Vamos, te voy a interrumpir, ahí vamos a aclarar una cosa. Odio es el término actual para lo que antes era la blasfemia. ¿No? Digamos, esta gente le llama odio a todo aquello que cuestiona el status quo. Esta gente le llama odio a todo aquello que desenmascare lo que hay detrás de estas ideologías colectivistas que han sido usurpadas por la ideología que asesinaba a las personas pertenecientes a estos colectivos. ¿No? Mujeres, homosexuales, etc. Sí, es que, de hecho, vas a ver que durante la nota hablan de cómo las derechas y las nuevas derechas, cómo se quejan de que, che, cómo van a criticar al comunismo y al socialismo. ¿Cómo vamos a criticar? Sí, sí, es como que se quejan de que se critique eso. ¿Cómo vamos a criticar a Mao que asesinó a 50 millones de tipos? ¿No? Sí, con el gran salto adelante. Claro. Bueno, la batalla cultural, el odio y las mentiras electorales están envenenando YouTube en español. Somos venenos. Y dice que los conservadores latinoamericanos, en esta, conservadores entras vos, evidentemente, ¿no? Y que somos conservadores de las ciencias biológicas, somos conservadores del sentido común, ¿no? De pensar que un violador no tendría que ir a una cárcel de mujeres, porque es un violador, básicamente. Conservamos ese criterio, digamos. Somos conservadores, sí, del criterio. Bueno, los conservadores latinoamericanos se están sumando a la guerra cultural estadounidense. Como que vos... Me hice amigo de Jordan Peterson. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. Sería un honor. La plataforma de transmisión de video, refiriéndose a YouTube, está luchando para moderar el contenido problemático. Moderar es una palabra que, bueno... Claro, linda como para censurar, ¿no? Sí. Claro, claro. Como editoras de género, por ejemplo. Son palabras lindas para lo que antes era un censor. Eufemismo. Claro, eufemismo. Y empieza mencionando antes que nada a Agustín Laje. Uh-huh. No, no, las de la vieja escuela nada más. Las de la vieja escuela. Muy, muy anticuado. Vagina. Vagina, es muy anticuado. Claro, es como, como dijo, no quiero decir el nombre, pero como dijo ese, ese, ese... No, no lo voy a decir, no me quiero meter en problemas. Oh, no. Se llama Florencia, no quiere decir, pero como... Y bueno, y si no te gusta, me chupen la pica. El embajador de... No, no quiero decir su nombre, pero Florencia de la B. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Soy un mujer y al que no le gusta que me chupe la pica. Que me chupen los huevos, claro. Muy bien. Bueno. Dice que Agustín Laje se estaba quejando de que hay chicos de... O chicas, niñas, no sé, de 14 años que no pueden tomar cerveza, pero que pueden decidir hacerse una operación de cambio de sexo. Claro, ¿cómo te vas a quejar de eso, Agustín? Está muy bien que concienticemos a los chicos sobre sus derechos. ¿Sobre votar? No, metámonos en la cama de los chicos directamente, mangadijos de puta. Dale, continuemos. Bueno, viste que en España lo que dijo Irene Montero fue, la que dijo como que los... Tenían que decidir con... Que los jóvenes... Los niños tenían que poder decidir con quienes se acostaban. Igual. No me acuerdo bien qué ministra había sido. Sí. Creo que fue Irene Montero, no estoy seguro. Mandaron a la producción de gran hermano, sí. Bueno, y se queja de que Laje, entre otros, porque después ya te va a mencionar, tranquilo, paciencia, Laje, que critique la ideología de género, y dice que infunde miedo sobre el adoctrinamiento de los niños. Como que el que está mal es Agustín, por dar miedo, por hacer que la gente tenga miedo de que se esté adoctrinando a los niños. Claro, ¿cómo vas a tener miedo de que haya desfiles de infantes disfrazados, de prostitutas frente a mayores, no? No, ¿cómo vas a tener miedo de que vayan drag queens a jardines de infantes? ¿A dónde quieres que vayan los drag queens? ¿Su lugar en el mundo son los jardines de infantes? ¿Está perfecto? ¿Cómo vas a tener miedo de que se sexualicen a los menores? Si nunca fue un delito el abuso sexual de menores. No, y acá por suerte... Auxicia, TLC, sí. Creo que no menciona a los transedad. Vaya con... Que hasta hace unos años uno lo mencionaba y te decían, ah, estás loco, yo no voy a asistir nunca, nunca va a haber gente transedad. Y ya hay más de un caso. No le des ideas. El famoso no le des ideas. Y dice que Agustín promociona debates en los que, no sé por qué ponen, destruye a izquierdistas y feministas, pero que no está solo. Ah, no está solo. Ahí yo metería un piano. Y dice que Agustín es parte de un cambio radical entre los creadores de habla hispana que aumentaron su enfoque en la política de identidad y de integridad electoral. Estás ahí traduciéndolo medio como el orto. En las creencias supersticiosas, sí. Voy a explicar por qué, ¿no? Porque acá hubo un paréntesis. Porque nunca falta el imbécil, ¿no? Pero viste cómo es este mundo y sobre todo este país. Levantás una baldosa y aparece un pelotudo. Nunca falta el imbécil que dice... ¿Por qué se meten tanto con la identidad de las personas? No, no es que nos importe la identidad de las personas o cómo uno quiera autopercibirse. Lo que a mí me parece verdaderamente lamentable es que estemos retrocediendo hacia una época oscurantista en la que las creencias y los sentimientos de un pelotudo tienen más peso que la realidad observable, que la biología, que la anatomía, que la medicina. Me parece repugnante que un catedrático de una universidad en Estados Unidos o en Canadá, como fue el caso de Nicolás Mate, diga que el sexo biológico es un mito, que no hay tal cosa como sexo biológico, que los médicos se equivocan al asignar un sexo al nacer. Me parece repugnante que una funcionaria pública... Biología. Que una funcionaria pública como Sol Despeinada, que supuestamente es médica, diga que en realidad la biología nos ha engañado porque responde a los intereses del capitalismo, que quieren que mamá y papá se casen, tengan hijos, y esos hijos compren cosas, porque en realidad no hay ni papá ni mamá, son todas construcciones sociales. Yo creo que estamos volviendo a la época en la que Copérnico o Galileo decían, a mí me parece que el Sol nos gira alrededor de la Tierra. ¡Eh, hijo de puta! ¡No te jugás! ¡No gira alrededor de la Tierra! ¡Discurso! ¡Discurso de odio! O como se decía en aquel entonces, blasfemia, herejía. ¿No? Bueno, eso es lo que me molesta. Es volver a una época por la que ya pasamos, que es lo mismo que con el tema del aborto cuando te argumentan con que no son seres humanos. Pero es volver a lo que decían de los judíos, los alemanes. Volver a lo que decían de los esclavos, ¿entendés? En la época de la esclavitud, digo... Los indios. Los indios. Siempre es el mismo argumento. ¿Querés matar a alguien, eliminar a alguien? No, es que no es una persona, no es un ser humano. Yo no estoy diciendo, no discutamos la despenalización, la legalización. Estoy diciendo que no se pueden hacer esos argumentos. Bueno, Eche Guevara, que también es de izquierda, en su diario, en ese diario íntimo, que luego fue liberado por su propia hija mayor, en diarios de motocicletas, que fue aprobado por el Ministerio de Cultura de Cuba, así que lo está aprobando el propio comunismo de Cuba, escribió, varias veces se refería a los indios de Chile como ganado humano. Claro. Ahí está a la izquierda. Sí, por supuesto. Pero los peligrosos somos nosotros. Hay que escuchar lo que dicen estos hombres blancos millonarios de Washington sobre nosotros los latinos. Bueno, dice que... Porque están bien deconstruidos. Dice que el ágeo no está solo y que hace contenido divisivo y que a menudo cruza las líneas borrosas que definen las políticas de YouTube contra la desinformación y el discurso de odio. Ahí está. Te mencionaron, te mencionaron el... El programa, me mencionaron el programa. Te hicieron un chico. Me hicieron, sí, ahí está. Yo llegué, me invitó a... Yo no sé ni cómo se llamaba. Dijo, dame, veníte al programa. Discurso de odio. ¿Cómo se va a llamar? No, está incluido. Te están haciendo publicidad. ¿Cómo se va a llamar el programa? Bueno, y dice que estas estrategias utilizadas por la AGE y los demás, porque dice que no está solo, pueden ser tan efectivas, si no más efectivas para las audiencias de habla hispana, que las estrategias utilizadas por los comunicadores estadounidenses. Como que los latinos... Yo creo que está elogiando... Es un elogio. Es un gran elogio sin que se den cuenta. Claro, tú terminan diciendo, estás influenciando a los latinos de Estados Unidos. Todavía más que los propios Yantes. Probablemente más que los comunicadores estadounidenses. Bueno. Para que toque pasamos. No la toque deslizar para un lado, la toque deslizar para el otro. Estuvo que hacer capturas un kilómetro, te podía capturar esto. Bueno, y dice que las estrategias, que funcionan muy bien en inglés, pero que bueno, esto, bueno, esto, que el modelo probablemente esté funcionando mejor en español. Y que esto es creador... Esto es una frase que... Comendador. El embajador de Molulonia. Así es. No, en mi cultura es una buena educación. En China es una buena educación. Una frase de una analista senior de gráfica, que es una firma de investigación, que investiga las informaciones en las redes. Dice, estos creadores de contenido existen, y se están volviendo exitosos, porque hay demanda para ellos. Ah, bueno. Existe, está diciendo que existís. Qué bueno. Y descubrieron el mercado también. Claro. Y hay una audiencia... Claro, claro. Hay una audiencia que quiere que se les explique este tipo de discurso en su idioma, en español. Entonces, bueno, eso dice que hay creadores de contenido. Qué bueno, no. Y quiero felicitar a estos hombres blancos del primer mundo, que se dieron cuenta de que existen otros países... Que hablan en otro idioma. Claro, que hablan en otro idioma y que... Prefieren que se les explique en ese idioma. Es impresionante, la verdad. Un aplauso por la deconstrucción de este grupo de hombres blancos millonarios del primer mundo que nos viene a decir a los latinos lo que tenemos que hacer y lo que no podemos decir. Dale, sigamos. Y dice, la promoción de información falsa, no sé la traducción, odiosa o peligrosa, puede resultar en suspensiones, prohibiciones... Obviante debe ser la traducción, porque debe ser hating, debe ser por ahí. Sí, sí, por eso yo iba a la traducción y no sé cómo sería. Que YouTube puede provocar en prohibiciones, suspensiones, o que YouTube prohíba directamente una página para que pueda monetizarse. Que YouTube desmonetice un canal. Digamos, lo que sería una forma de... Censurar... Censura económica. Censura elegante. Censura económica. Censura económica. Financiera. Porque, ¿qué pasa? Estos tipos saben que censurar está mal, entonces, como son hijos de puta, como son fascistas, como quieren censurar, lo que hacen es, mirá, vos podés decirlo, pero te vamos a desmonetizar el canal. Ah, aparte te pasa el shadow banking también. Entonces, si te sacamos tu ingreso, vas a tener que buscar otro ingreso y entonces no vas a poder dedicarte tanto a hacer contenido. ¿No es cierto? Esto es lo que piensan. Si te sacamos tu ingreso, el algoritmo de YouTube va a dejar de recomendarte porque ya no sos un negocio para YouTube. Así de perversos son. Marquitos. O tratar de comprarte con ciertos auspicios gubernamentales oficiales. Claro. Yo te doy, yo te bando. Claro. Cambia el discurso. Pero cambia el discurso, adaptate a nuestro gobierno. Claro, y vas a volver a monetizar. Y vas a ver que vas a poder facturar. Claro. Pero adaptate a nosotros. Adaptate a nuestro relato, a nuestro discurso. A nuestra mentira. Claro. Bueno, y de lo que se queja, la Rolling Stone de Estados Unidos, recordemos. La Rolling Stone. Básicamente, sí, para resumir lo que acaba de decir Marquito que es muy interesante, si pensás como nosotros, si te bajamos la línea, toma la platita. Si no, te la sacamos. Claro. Te coartamos, te vamos coartando posibilidades porque también saben que vos tenés que vivir. No, claro, supuesto. Yo te voy a decir porque yo lo conozco por el periodismo gráfico en los años 90, donde justamente cuando había un diario físico en ese momento, todavía no estaba internet popularizado acá en la Argentina, yo vivía en Avellaneda, había diarios que no recibían la pauta del gobierno o se la pagaban a los 3, 6 meses, entonces, ¿qué hacían? Te asfixiaban para que vos, de esa forma, vos no publicaras notas contrarias al municipio de Zona Sur donde yo vivía y que dijeras que no era necesario el bacheo, no era necesario, no había pobreza, no había problemas, llegaba a todas las partidas económicas para los colegios, para las obras públicas, todo. Es la pauta oficial. La pauta oficial. Si vos estás con nosotros, la recibís, no la cobras del 1 al 10, la cobras el 28, el 29. Ahora, estás contra nosotros, la vas a cobrar, pero la vas a cobrar en 6 meses con la inflación. Claro. Se entiende como es un apriete económico. Son las mismas estrategias de siempre y que existen hace años. Acomodadas a la actualidad y con un relato más... Más cool. Más cool, más colorido, ¿no? Bueno, de lo que se queja la The Running Storm, es que The Running Storm, es que estos contenidos sobre el odio y la desinformación y demás, que son peligrosos, dice que no están tratando este contenido en español con el mismo nivel de escrutinio que se trata el contenido en inglés. es que en inglés se los controla más. O sea, lo que están reclamándole ellos a YouTube es porque hay que controlarlos más, hay que censurarlos más. Basta de libertad. Qué curioso, porque el símbolo de The Running Storm, que es la lengua afuera, que es como algo así, como rebelde y de libertad, se podría decir, y vanguardista y demás, que ahora está pidiendo censura, diciendo, ¿por qué no los controlas más? Mirá lo que está diciendo. Ni que hablar que cuando uno habla de información falsa, hay veces que es información falsa según quién. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene el monopolio de la verdad? Claro, exacto. No, eso que está diciendo no es cierto. ¿Por qué? No, no, porque no es cierto. Fuente Wikipedia. Es que a mí también me han desmonetizado el canal, el canal no, videos me han desmonetizado un montón de veces y en Facebook, por ejemplo, te desmonetizan algo y nada, jodete. Quiero agregar una cosa a lo que dijiste. La canción Rolling Stone era de Bob Dylan, un legendario artista de protesta. Un payador, básicamente, que en sus canciones protestaba contra la guerra, contra el armamentismo, contra las injusticias. Es feo ver que usen el nombre de esa canción o el nombre de la banda, como vos bien nombraste, cuyo logo es una lengua afuera para este apriete, para este llamado público a la censura. Es triste ver cómo ha caído. No es muy rockero. No, es muy triste. Te quería sumar un dato que en los años 70, cuando se habían separado los Beatles, la revista Rolling Stone, norteamericana, original, le daba espacio a John Lennon para las entrevistas que eran larguísimas, de muchísimas páginas, cuando John Lennon era considerado contracultural. Claro. Había pasado de ser ultracomercial con los Beatles a ser contracultural y ser una amenaza y era investigado por la CIA viviendo en Nueva York. Él era un referente en contra de la guerra de, si no me equivoco, de Vietnam en esa época. De Vietnam, Y era la vanguardia de la revista Rolling Stone era entrevistar a John Lennon y si lo tienen, era páginas y páginas y páginas como diciéndole te doy libertad a aquel que es contracultural. Y cómo fue cambiando con respecto al paso de los años. Impresionante. Bueno, y cuenta que los legisladores de Estados Unidos estuvieron presionando a la CEO de YouTube. En ese momento era Susan... Susan Boquiqui. Ya no lo es, no se sabía. Gracias a Dios. Ahora es un indio. Fue esta mujer, esta Susan, como 10 años. Las odiaban todos. La mía tenía videos en su canal que tenía más dislikes que las... Averiguaban. Bueno, ahora pusieron un tipo que es de origen indio. De la India, ¿no? Y dice que, bueno, que le estuvieron... O sea, legisladores de Estados Unidos reclamándole a la CEO de YouTube para que haya más control sobre el contenido de creadores de contenido político hispanohablantes. Lo menciona Alagi, ahora después también lo mencionan a él. O sea, tenés legisladores de Estados Unidos diciendo que hay que censurarte. Después tenemos a los tuiteros que no sos nadie. Algo estaremos haciendo bien. No, pero ¿qué tuiteros? Los entongados de la legislatura de Ramiro Marra no cuentan. Bueno, y dice que habría que definir un mayor sentido. Bueno, lo mismo que siempre, que hay que definir mejor cómo es que se está controlando al público, a los creadores de contenido hispano. Dicen que los creadores de YouTube de Alihuana están distorsionando la verdad para infundir miedo sobre la guerra con lo que llaman la guerra cultural y que dedicaron enormes cantidades de energía a impulsar la mentira de que las elecciones de 2020 fueron robadas de manera fraudulenta por el presidente, al expresidente Donald Trump. También no sé. Yo nunca toqué el tema. Claro, por eso, yo cuando lo estaba leyendo digo, no sé, yo no recuerdo. La ASG sí sé que estuvo hablando del tema. Pero bueno, también, no sé, acá hablan de la mentira de que las elecciones fueron robadas. Está bien que eso lo determine la justicia, pero uno, nada, puede dudar y puede ser creo, puede tener la libertad de decir, yo creo que hubo fraude. Ah, por supuesto, no, la libertad, no. No podés dudarlo, tenés que decir lo mismo que el discurso oficial. Claro. Es como acá en Argentina cuando... ¿Cuál es la gracia de comunicar entonces? Si vos no podés dudar Tenés que decir lo mismo que el discurso oficial. Claro, si todos tenemos que decir lo mismo, digamos... No podés ponerle duda, no podés decir, che, para mí que hubo fraude. ¿Cómo vas a decir eso? 1984. No podés dudar del gran hermano. No puedo dudar que no. No hablo del programa, ¿no? No, claro, total. Es que lo que iba a decir es lo que pasó con la cuarentena acá en Argentina. Que vos tenías que decir lo mismo que el gobierno y que te mandaban a... Te querían censurar, y decían, no, vos tenés que decir lo mismo. Pasaba en YouTube. Si vos también te quejabas de... No podías hablar de... Decías... No sé, vos te acordarás que no podías decir COVID en YouTube. Decías COVID, coronavirus, pandemia. No podías decir esos temas porque te desmonetizaban el video porque era como un tema sensible. Entonces la gente decía el bicho o cosas así. Era una locura. No podés decir esa palabra. Igual pasa. Esto lo conté un montón de veces, lo conté en tu programa también. Como... La del brazo. Me acuerdo que le decían la del brazo. Claro. Sí, porque después tenemos que subir a YouTube, así que... No, no, pero sé que no había problema con eso. No digan barbaridades. No, pero decía que yo ya lo he comentado en tu programa que yo en YouTube he puesto en un titular... No, en un video. Decía, bueno, ahora vamos con un dato de color y lo subo. YouTube no te dice en tal segundo hay tal problema. Te desmonetiza el video y anda a enterarte por qué. Y yo lo que fui haciendo es como bueno, el video dura 10 minutos, bueno, lo corto en dos y subo en cinco y cinco. Si este lo monetiza y este otro no, es porque el problema está acá. O sea, la buro chino exportando y así, así hasta que dure dos segundos y darme cuenta cuál es la palabra. Y era porque había dicho dato de color. Porque era de color. Claro, hay que decir dato afrodescendiente. Claro, como nota de color. Voy a decir, bueno, acá hay una nota de color. Tengo que decir una nota de... Chicos, acá viene una nota afroamericana. Nota colorínche. Claro, y tuve que censurarlo y yo hay veces que pongo, no sé, quiero decir, estoy hablando, no sé, de la historia del peronismo. Hago videos sobre la historia del Perón y eso justo transcurrió a fines de la post-segunda guerra mundial. Y quizás yo digo, después de la segunda guerra mundial, no dijiste guerra, no podés decir guerra. No me hinché los huevos. No puedo decir nada. Como le pasó al jugador uruguayo Edinson Cavani, que fue en Inglaterra. Saludos, Negrito. Saludos, Negrito, pero con una cuestión afectiva, un compañero, no discriminación. Dijiste Negrito. Vamos a explicarle, vamos a explicarle a estos hombres blancos del primer mundo. En América Latina, Argentina, Uruguay, donde dice Edinson Cavani, Negrito es una forma cariñosa de referencia a alguien. ¿Cómo de Negrito? pasó con el mundial, claro. Pero no es el significado de... Claro, sí, ¿entiendes? No es lo mismo decir Negrito. Acá, que en los Estados Unidos. Y no es el mismo contexto de entre dos afrodescendientes que más se marcan, más el tema de Negrito. Ey, Negrito, tal cosa. Bueno, disculpe, pero si quieren después pongo el pico. Pero no hace que no. Contalo de Edinson Cavani cómo terminó y yo quiero hacer una... Quiero remarcar algo. El hombre que se censura es para ser un personaje. Pip, 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 pip. Ey, Negrito, hola, después le charlamos, ahora les recuerdo que estamos al aire y podemos... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? No se puede decir buenas noches porque estás discriminando al día. No, y que tuvo una reprimenda muy importante que lo multaron y casi lo hacen que no jugar a varios partidos por haber puesto un tuit cariñoso a un compañero británico. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Y le hago una pregunta a la audiencia y a los hijos de re mil putas que dominan todo esto. No me quedó claro tu opinión de los que dominan todo esto. Yo creo que no fui muy claro porque tengo miedo de que nos censuren. Sí, pero no podés decir hijo de puta que la mujer tiene la... Tiene la derecha porque tú vienes. Por supuesto. Bueno, muchas gracias Augusto. Te la adaptan para cualquier... Volvió la monetización. Bueno, ahora sí. gobierno de la... ¿Qué es más racista? Decirle cariñosamente negrito a alguien como ocurre, por ejemplo, con tantos... O decir, no le digas negro. Pará, pará, porque me voy a perder. ¿Qué es más racista? Decirle cariñosamente negrito a alguien como se le puede decir el negro y barra incluso al histórico cuatro de Boca y de la selección argentina. Al negro del Medo. Al negro del Medo. Al negro Fontana Rosa. Al negro Fontana Rosa. O es más racista desconocer cómo nos tratamos en América Latina desde el primer mundo, desconocer nuestro trato y multarnos porque ustedes, primermundistas hijos de remilputas, no conocen cómo nos tratamos acá. ¿Qué es más racista? ¿Multar a un tipo porque te cagás en su cultura y se la desconoces o decirle negrito a un amigo cariñosamente? Es que pasa también con el hecho de que uno haga diferencias. Y como, ¿cómo vas a decir que esa persona es negra? Pero es negro. No, no, no. No lo digas. Además de que para ellos ser negros es algo que está mal y es mala palabra, además, ¿sabés lo que están diciendo los ingleses con esta multa a Cavani? Están diciendo, no nos importa lo que pasa en tu cultura. No nos importa cómo se tratan los uruguayos, los sudacas, los latinos. Acá es así porque lo decimos nosotros. Vos te tenés que adaptar a nuestra cultura. Aún cuando esto fue una boludez, en su cuenta de Instagram. Y cariñoso. En su cuenta, no es que lo hizo a nombre del Manchester United o de donde juega. En su cuenta de Instagram, un saludo de cumpleaños a un amigo suyo. O sea, no, no, no. Tu cuenta de Instagram, tu vida personal, tu saludo a tus amigos, se adapta a nuestra cultura. Tu cultura nos chupa un huevo. Eso es lo que dijeron los ingleses. A nuestra bajada de línea. A nuestra bajada de línea. Yo no sé si ni siquiera a nuestro trato. ¿Cómo se llamarían, cómo se llamarían los británicos entre sí? En el argot, en el cockney, que me parece que es el... Cockney accent. La forma, el hablar, el porteño. ¿Cómo andaba? Sí, el argot. El argot. El que utilizan allá en Inglaterra. Seguramente se tratarán de forma despectiva, pero de forma graciosa. Hype, ve, no quiero completarlo. Sí. Hay un chef en YouTube que dice Betch, ¿no? Que es parecido a la palabra y se dice Hype, Betch, la pronunciación, pero en chiste entre amigos. Que alguien puede decir, ay, lo llama prostituta al otro. Se están jodiendo, hermano. Claro, lógico. La ironía, ¿dónde quedó, viejo? No, no se puede, no se puede hacer un chiste. No me digas viejo. No, no digas viejo. Estás estigmatizando a la gente joven. Oh, man. Estás invisibilizando a la gente joven. Sé que yo, cuando estaba hablando recién de los negros, estás olvidando de los amarillos. ¿Ves que ellos son discriminados? Los grises, Estás olvidando de los marcianos que son verdes. La verdad hay que decir. Y de Aquaman. Y los que están asfixiándose y están violetas. Claro. Violets. Claro, es fluido. Es de color fluido. Gender fluido. Claro, los... Color fluido. Como el productor de un hermano. Violeta. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Bueno, nada, me está acordando con la... Yo estoy de cine en la universidad, en algún momento estábamos viendo fotografía y claro, si sos negro te tienen que iluminar más. Y pues no es por ser racista. Tipo, estás absorbiendo más luz, no te ves. Y vos vas a ver que muchas veces a los negros le ponen vaselina o algo para que brillen. Se levantó la transmisión del programa. Señoras y señores, gracias. Hasta luego. Pero vos no entendés que decir la verdad está mal. Cortaron, ¿no? No se puede decir la verdad. La verdad es un discurso de odio. Esto nunca sucedió, señor. Esto nunca sucedió, continuemos. Bueno, y dice que hay investigadores de la Rolling Stone investigadores que identificaron una gran cantidad de videos del AGE, sobre todo, le parecen construir violaciones flagrantes de la política de la desinformación en la plataforma. Porque dice, bueno, en este caso decía que porque el AGE dice que hay señales de fraude. Lo mismo, ¿cómo vas a decir que puede haber fraude? ¿Cómo podés inmiscuir? Bueno, acá llegamos a la parte que estaba esperando, Manu, porque bueno, habla de vos. No, no. Sí, sí, que no. Piano. Estabas esperando. Yo recién te dije, vamos a transmitir juntos en Instagram. No, no, no. Bueno, está bien. Pero eso es porque no me quiero ver. Bueno, llegamos con la nota. Bueno, dice, el youtuber argentino, Manuel Danan, en un video... Ese sería yo. Sí. Ah, piso este momento. Sí. En un video publicado para sus 1.5 millones de suscriptores. Sí, hemos ascendido a 1.6 recientemente. Ah. Así que, actualicémonos. Sí. Bueno, esta nota de noviembre quedó desactualizada. Sí. Describa a las personas... Eso es una verga. Yo lo estoy diciendo, esto digo ahí. Es una verga. Dice, describa a las personas no binarias como personas... Esto también, esto, del español fue el inglés y del inglés al español, así que no sé cómo. Google Translate. Cuyas personas cuyas capacidades intelectuales, cuyo coeficiente intelectual es tan bajo que no son capaces de determinar si son hombres o mujeres. Yo jamás dije eso. Es algo que dirías. Así que yo... Nunca. Están mintiendo. Yo jamás. 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 Yo jamás. No tengo... Quiero aclarar una cosa. No tengo nada en contra de las personas no binarias. Es más... Yo leía eso y me pensé rey como estoy riendo a vos. Yo cuando veo a una persona no binaria digo, wow, ¿qué es? Wow, no sé si es hombre o es mujer. No me doy cuenta. ¿Qué es esto? Por esa barba, como el video que hiciste el otro día. Qué merda. ¿Qué es esta especie nueva? Wow. No, son re reales. El no binarismo es algo que existe. Re existe, boludo. Yo leía esto y pensaba y me imaginaba a un yankee leyéndolo y como haciendo la traducción digo, sin conocerte y pensando como que estás como que estás realmente haciendo son tan tarados que no se dan cuenta si son hombres o mujeres. Un análisis muy serio. Yo jamás diría eso. Sí. Porque esto hay que subirlo después. El título del video grita, debe estar en mayúsculas, Emanuel Danan extermina justo en un 24 de marzo a una feminista de izquierda. No. Nada más que él decía elimina. Si los debates siempre son parejos. Hay 4.2 millones de visitas en ese. Un gran número pero solo una fracción de los 250 millones de vistas que Danan ha obtenido en su canal que habría que actualizarlo también. Muchas gracias. Es muy alante. Muchas gracias. Muy agradecerte. Solamente en YouTube. Bueno, después también menciona al creador de contenido Old Hardcore de Cuba. Le mandamos un abrazo. Un valiente. A un venezolano que no lo conozco que se llama John. Recordémosle recordémosles a estos multimillonarios hombres blancos del primer mundo que escriben y que mandan a escribir este artículo. ¿Cómo vos cubano estás hablando de cómo es la vida en Cuba? Que Old Hardcore es un cubano reprimido que está luchando contra la dictadura cubana. Creo que emigró a Miami, ¿verdad? Tuvo que escaparse de su país. Tuvo que huir de la dictadura cubana justamente para tener un poco de libertad de expresión. Y le dicen ¿qué haces hablando en contra de Cuba? Claro, ¿qué haces? Y estos hombres desde Washington en el primer mundo con los bolsillos llenos de dólares desde la Rolling Stone una revista que factura millones de dólares desde hace décadas le están diciendo que está mal que haga eso. Está bien. Bueno, también menciona a un youtuber venezolano que se llama John Acuaviva. También no lo conozco lo he escuchado alguna que otra vez me lo han mencionado. Pero después dice la Rolling Stone marcó seis de los videos en español que revisó en YouTube. Esto me recuerda la otra vez que estamos con la nota esa que era la de chequeado. Los seis medios sin instituto estuvieron revisando. Bueno, la Rolling Stone no sé por qué se encarga de hacer esto. Lo que decías vos ¿qué es esto? ¿Me engañito? ¿Qué es esto? Están como investigados a ver de dónde son qué hacen, de qué hablan. Marcó seis de los videos desde el español que revisó en YouTube que parecían violar las políticas de incitación al odio y desinformación y cuentan eliminamos un video publicado por Rolling Stone no, bueno denunciado por Rolling Stone por violar nuestra política de incitación al odio que prohíbe el contenido que promueve la violencia o el odio contra personas o grupos bueno, bla, 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 bla que lo dijo el portavoz de YouTube Jack Malone y acá me sigue para que me está cargando y dice que confirmó que ese video era de Danan o sea, la Rolling Stone la Ro... o sea, David Washington me denunció el video y lo hizo Carla Rolling Stone esto lo cuenta Jack Malone Jack Malone portavoz de YouTube mamá llegué mamá llegué y dice el resto de la página de Dan... esto es algo que dijo un portavoz de YouTube o sea, está muy bajo la mira dice Malone que no lo sabías o lo habías leído no, no sabía no sabía esto, boludo Malone luego confirmó que el único video que YouTube eliminó que era la cuenta de Danan el resto de la página de Danan permanece plagado de reclamos y contenidos incendiarios incluidos muchos que parecen violar las políticas de la plataforma así que... si hubieran violado las políticas de la plataforma no digas la palabra con N de Inworld no, no, no si hubieran violado las políticas de las plataformas no estarían visibles como lo están bueno claramente estamos hablando de persecución estamos hablando de censura llámenle como quieran pónganle el nombre que quieran a ver yo no va a faltar el pelotudo que diga pero vos sos capitalista tenés que adecuarte a... sí, a ver con el capitalismo y con el mercado yo puedo migrar a otra plataforma si quiero el mercado me va a dar el lugar que yo quiera siempre y cuando lo busque ahora claramente estamos hablando de una bajada de línea que viene de arriba de muy arriba pero hay legisladores legisladores de Estados Unidos se están ocupando de Perseguirlo que tiene que ver con la censura y con callar ciertos discursos no, no, no porque en Youtube está lleno de contenido que realmente es bastante más alarmante que el de estos creadores de contenido mencionados y ahí no pasa nada o sea, él discute con un hombre perro tipo, discute con un hombre perro y dicen ah, mirá está discutiendo con el hombre perro ¡ay, qué horrible! yo no sé si los videos de esta persona no recuerdo su nombre pero que se viste como mujer y se dirige a niños están siendo un tema de debate entre legisladores de los Estados Unidos y publicados en una de las revistas más famosas del mundo no, obviamente que están mirando están mirando ni siquiera mis videos están mirando nuestro discurso están mirando como nosotros desmentimos todo el relato supersticioso de la izquierda progresista en los últimos años bueno y acá se queja dice que los espacios en línea estos creados por estos influencers latinoamericanos o sea, están hablando de este tipo Acuaviva Old Hardcore Laje y Vos están creando un terreno fértil para que los republicanos de Estados Unidos que puedan seguir abriendo ese paso entre los votantes latinos qué horror ¿no? qué horror la democracia claro tendría que haber un partido único los demócratas siempre como en Corea del Norte mirá lo que están haciendo como la república democrática de Corea del Norte o cómo se llama Corea del Norte aparte no sé si también se nota que es como un poco racista pensar que viste como acá que si sos pobre tenés que ser izquierdo peronista claro si sos latino tenés que ser demócrata como ser republicano no me pongas esos ruiditos menos mal porque me agarra como un coso que pienso qué está pasando estamos en como se llama en televisión estamos duro de domar duro de domar claro cállate escucha más bueno después dice mientras tanto medios de derecha como The Pock Times o Prager están creando contenido de YouTube para audiencias de la hispana los videos a menudo transmiten grandes dosis de sentimiento anticomunista y antiizquardista qué horror también se queja de eso se queja de que este Prageru tiene una lista de reproducción de videos en español con títulos como inmigrante no vote como en el país del Cuyo o sea si vos te vas de Venezuela escapando del socialismo no vote socialismo que no vote socialismo está diciendo no vote socialismo de nuevo dice que tiene esos títulos el socialismo hace que la gente sea egoísta o sea está denunciando que ahora perdón se genere ese contenido con esos títulos la cantidad inmensa de videos publicados en YouTube que hablan barbaridades sobre los republicanos ¿no salieron en este artículo? no obviamente que no los que comparan literalmente a Trump con Adolf Hitler es decir a un tipo que no inició un solo conflicto bélico durante su mandato de los pocos y que logró por lo menos un saludo y un momento de paz entre las dos Coreas que lo comparan con un tipo que asesinó a 10 millones de personas no hay no hay nada en este artículo de esta gente es que yo he escuchado podemos banalizar el holocausto siempre y cuando usemos esa banalización para criticar a la derecha al republicanismo pero no podemos decir cuidado con los socialistas porque el socialismo no funciona porque eso hay que censurarlo yo tengo un amigo estadounidense republicano que lo que me dice lo que me ha comentado muchas veces es que lo que de lo que se agarra es que Trump tenga malos modos y el mismo te dice tipo Trump nada es desagradable como se comunica las que pone caras y todas esas cosas pero eso te importa de que te importa la gestión populistas incluso se pueden criticar un montón de cosas ahora digamos compararlo con Hitler yo recuerdo Hitler fue como un tipo que conquistó un pedazo importante de Europa matando gente ¿no? no recuerdo que Donald Trump haya tomado Canadá asesinando canadienses capaz que me lo perdí bueno y después también dice que en los países de América Latina estas batallas las batallas por los derechos civiles se encuentran aún en etapas muy tempranas y que las narrativas sobre el progresismo dice que los vuelven locos por lo terribles que son me tarda en cargar la tablet y que dice como que describen a estas luchas por los derechos civiles como el hombre del saco como acá como sería el cuco el cuco claro sí el hombre de la bolsa y acá una señora que yo tengo entendido que es de acá X Labs Roberta Braga por lo que estuve buscando dice que es una organización sin fines de lucro que analiza las tendencias en los votantes latinos dice que describe perdón pero básicamente yo acá estoy oliendo un intento de redireccionar hacia donde tiene que ir el voto latino claro es terrible es como esto de si sos pobre tenés que votar al comunismo y al peronismo y además ojo porque si el latino escucha esta campana pero también escucha esta puede cambiar su voto no permitamos que el latino vote como no queremos es terrible esto es un artículo absolutamente xenófobo racista y que llama abiertamente a la censura es terrible en 2023 o en 2022 aparte que está contando más allá de lo que haga el artículo porque ve si bueno qué sé yo está mal pero aparte que están contando como algo bueno no lo están reprobando el hecho de que haya políticos estadounidenses legisladores que estén presionando a youtube para que censure más a los creadores de contenido latinoamericanos de derecha porque obviamente acá no vas a leer es como como se llama el boludo este el tuitero no me sale el nombre el que dice no que la fake news que qué sé yo como se llama Sergio Mauro Bricio Mauro Bricio que dice no que yo quiero una ley de fake news y varias veces le dijeron che por qué nunca denuncias nada del peronismo de la izquierda y él mismo ha dicho en un tweet que no él solo denuncia las mentiras de la derecha o lo que él considera mentiras pero que se le están demostrando que hay una fake news del peronismo de la izquierda él no quiere denunciar eso muchas veces incluso se le ha descubierto que mentiras que él había denunciado y había desenmascarado resulta que no eran mentiras a Mauro Bricio le ha pasado mucho de eso bueno él ha mentido en muchísimas cosas y después dice no en realidad mentí a propósito justamente para demostrar cómo las fake news ustedes también se las pueden creer es un pedazo de hijo de puta como todo es esta manga de mierda continuemos no sé si te quedo clara a mí no me quedo clara tu opinión sobre ese muchacho pero eso suele ser muy sutil esta mujer Roberta Braga de X Labs dice que hay como un bucle de retroalimentación entre los influencers de Estados Unidos los influencers de América Latina y los inmigrantes que van a Estados Unidos como que vos los retroalimentas a ellos como si fuera que vos bueno no sé yo no creo que lo haga supuestamente que vos te retroalimentas de lo que dicen los influencers en Estados Unidos yo la verdad que no conozco ninguno pero bueno no tengo trato con ninguno realmente tengo de sí con otros pero ojo por lo que yo entiendo quizás lo que debe entender es que vos influirías al público latino de Estados Unidos es como que se entiende que es un miedo de ellos de que les llegue tu bajada de línea tu pensamiento al público latino para que no piensen para que sean hay que evitarlo ellos tienen que votar como estos hombres blancos que no censuramos acá pero pensá de nuestro lado si no estás equivocado si pensás como nosotros no te vamos a censurar no te vamos a censurar jamás bueno ya acá ya falta poco cuatro está resumido estoy resumiendo hay casos que no estoy leyendo lo que tengo subrayado si después lo quieren leer no sé si esto lo subís a YouTube dejá en la descripción por si lo quieren leer no sé bueno esta mujer dice que a menudo lo que vemos en el ecosistema conservador de derecha y extrema derecha ultra super neoliberalismo dice que las personas que los influencers recogen narrativas del inglés y que las traducen al español no sé quién porque las personas que acá mencionó no sé quién hace eso y que los videos esos se editan y circulan en Facebook y en Whatsapp también como algo como algo grave que estés traduciendo ¿cómo vas a difundir ideas? bueno si querés ahí básicamente vamos terminando después si hay alguna que otra cosa pero más o menos no, no creo que la idea está clarísima yo lo que interpreto acá es este progresismo nuevo yo creo que acá lo que tenemos es una revista meca del capitalismo una revista impresa en el primer mundo en el imperio en los Estados Unidos dirigida por hombres ricos blancos que están preocupados por el hecho de que los latinos a quienes claramente tratan como una especie inferior voten intereses contrarios a los de ellos ¿no? a los de Silicon Valley me parece me da una cosa que ya terminaría con esto comenta que hay una una organización que se llama fat chequeado como como si fuera chequeado bueno fat check dice que la moderación porosa de YouTube que no está ayudando la moderación porosa del habla hispana ¿no? y dicen que están intentando hacer todo lo posible para desacreditar esa información errónea que es lo que consideran ellos de nuevo uno puede estar opinando uno puede estar diciendo yo opino tal cosa o basándose en la ciencia y ellos dicen no ¿cómo vas a decir eso? bueno que la responsabilidad de que se permita eso va a terminar recayendo en YouTube y en otras plataformas donde proliferan los discursos de odio y estas afirmaciones falsas para intensificar su moderación de contenido que no está en inglés bueno y dice que las plataformas están haciendo lo que se pide en inglés pero que bueno falta que se haga sobre las plataformas en español y que y termino las plataformas ya están haciendo lo que vimos en inglés dice Tamoa Calzadilla editora gerente de Fat Check citando descargos de responsabilidad y advertencias sobre posible contenido falso así que bueno también como hay varias hay agrupaciones y ONGs no solo políticos reclamándole a YouTube hacer censura sobre ese tipo de contenido básicamente la idea de esta gente es que todos agachemos la cabeza y hagamos de cuenta por ejemplo ¿no? que todas las teorías de género son reales no podemos cuestionar la teoría de género y esperar a que 8 años después de haber implementado estas teorías como una verdad absoluta empiecen a darse cuenta de que eso estaba errado y ahora por ejemplo estén prohibiendo la competencia de atletas trans en competiciones femeniles ¿no es cierto? es decir tenemos que agachar la cabeza por más que el tiempo nos esté dando la razón hoy no, viste el ciclismo la competencia de ciclismo de la otra vez sí hay un montón ahora surgió esta del atletismo de la persona trans que está rompiendo récords en atletismo surgió lo de Lía Tomás están las mismas mujeres pidiendo que no dejen más participar a mujeres trans en competencias femeniles porque la superioridad física es inconmensurable pidieron a las mujeres de la MMA detengan esto antes de que nos maten antes de que nos maten pero claro cuando le decíamos nosotros che, ojo que esto puede no llegar a ser una muy buena idea era un discurso de odio era un discurso de derecha entonces tenemos que agachar toda la cabeza pensar todos de la misma manera o si no vamos a ser censurados perseguidos perseguidos por investigadores por legisladores de los Estados Unidos y como dije recién porque esto es lo que hay que tener más en cuenta porque esto es lo que desenmascara la gran mentira del progresismo o sea cuando este estamos hablando de la revista más famosa más capitalista más millonaria una de las más millonarias del mundo dirigida por estadounidenses por el imperio por hombres blancos recontrarricos que quieren definir ellos como tiene que votar como tiene que pensar y que es lo que tiene que consumir el latinoamericano como si se tratara de un ser inferior si no vemos esto no estamos entendiendo nada esto son perdonen que me ponga en bolchevique me pongo en Che Guevara me pongo en comunista pero esto es el imperio tratando de inferiores a los latinos y diciéndonos como tenemos que pensar que es lo que tenemos que votar y rasgándose las vestiduras porque un cubano diga muchachos por favor no voten socialismo porque yo lo viví y me escapé de ahí es demencial y que una revista que se llama Rolling Stone como la canción de un artista de protesta como la banda cuyo símbolo es la lengua afuera hoy esté siendo una especie de servicio de inteligencia haciendo una lista negra denunciando cualfascistas a comunicadores independientes me parece una cosa que si no nos enciende una alarma nos vamos directo camino a una distopía como la que planteaba Orwell en 1984 aparte con nombre y apellido es un listado con nombre y apellido cual es el tipo de contenido la foto porque ahí vi que está mi foto con mi canal de donde somos que es lo que hacemos es grave Maravillitos quiero tu opinión porque encima se nos va el programa Sony 27 me sorprende lo que me sorprende que estaba pensando al respecto es me la estás dando no la estoy mostrando en el vivo que está el canal de él la nota me sorprende que la revista Roniston que tiene varias subsidiarias en muchos países del mundo y que tiene la edición argentina no lo hayan publicado en la edición local en las posteriores ediciones luego de noviembre de 2022 me llama la atención eso o sea eso solamente para el público de Estados Unidos como ellos tienen una sección creo que esa es la sección dossier que ellos hacen investigaciones sobre el tema político me llama la atención que no lo hayan replicado en la edición de la República Argentina porque eso te permite justamente poder decir señores estoy poder hacer tu derecho a réplica en base a lo que han publicado es como que lo dejaron muy guardadito para un público específico en los Estados Unidos y por otro lado hay una frase que la decía un viejo escritor del año 1500 ladran Sancho señal que cabalgamos así que yo lo tomaría por otro lado como una situación de llegué al arronisto si y quiero sabés que me hiciste acordar cuando hablaste de un escritor había otro escritor un poeta judío que escribió un poema muy conocido no lo voy a recitar ahora pero lo conocen todos pero lo voy a parafrasear ¿no? vinieron por exactamente y esto es así es posible que nuestros canales nuestras plataformas comiencen a desaparecer que nos empiecen a censurar que nos empiecen a eliminar de YouTube de Facebook de Instagram si empezamos a dejar de ser negocio para ello no van a terminar censurando ¿no es cierto? quizás todavía resistimos porque somos negocio para YouTube justamente porque nos consumen millones de personas ahora vienen por mí vienen por Agustín Laje van por John Acuaviva se llama este muchacho van por John Acuaviva van por All Hardcore después van a ir por ustedes yo aviso nada más primero van a censurar a los referentes a los creadores de contenido a los comunicadores a los difusores de ideas después van a ir por ustedes que a nadie se le ocurra decir algo que va en contra del régimen en contra de la verdad absoluta en contra de como dijiste vos el Ministerio de la Verdad porque esto es así primero vienen por uno después van por otro si lo quisieras entonces no, está bien es largo entonces si esto no nos enciende una alarma si esto no nos marca en donde estamos parados si no entendemos que acá hay censura si no entendemos que acá hay totalitarismo disfrazado con coloritos con lo que quieran vamos a tener un problema en los próximos yo diría 10, 20, 30 años si no nos damos cuenta de lo que está pasando de quienes están atrás digitando toda esta porquería nosotros vamos a ir desapareciendo a mí no me importa yo soy un profesional soy traductor público puedo laburar en donde sea como sea desde mi casa puedo me han ofrecido meterme en la política para justamente usar esa herramienta para cambiar este tipo de cosas trabajo no me va a faltar pero puede estar faltando difusión de los mensajes que personas como Agustín Laje y yo tratamos de de difundir ojo con esto porque no es un chiste iba a decir que 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 interesante esto que estábamos diciendo por ejemplo de las competencias de ciclismo de atletismo y demás parece en un sketch yo me imagino me imagino tipo pero no podés dejar que se suba ese tipo a una competencia le va a romper la cara es un tipo y Marce diciendo no puede ser que sea tan homófobo claro claro sabes quien pensaba que un tipo sos ostráfobo sabes quien pensaba que los hombres son hombres Hitler pero Marce es un tipo no yo no lo puedo creer yo me estaba imaginando ese sketch es un sketch de Danan es que es un sketch y es un episodio de South Park ah si el de Dios me dice soy la mujer fuerte hay cosas que están pasando hoy que que hace 15 años eran chistes de South Park bueno cerrame con una conclusión vos Mühler porque se hicieron las 9 y media podríamos ir a comer algo vamos a comer algo en vez de trabajar no yo creo que feliz feliz 24 de Marzo si quiero decirles que sigamos luchando por la libertad porque haya opciones así como hay lugares donde la parte oficial puede promocionar que raro que desde el oficialismo todos los medios que están a favor del gobierno actual aquí por lo menos en la Argentina y hablo por mi cuenta que raro que todos reciben pauta todos trabajan tienen conchabados familiares amigos entenados contratos electados eso me llama siempre la atención que nadie que nadie defiende sus propios ideales por lo menos del oficialismo sin cobrar un mango a cambio eso me resulta raro y acá lo importante es como vos bien dijiste hacer una resistencia desde el lado intelectual desde el tema de los videos el contenido de mirar este tipo de contenido no quedarse solamente con la versión oficial que justamente está avalado por la pauta porque con pauta oficial todos somos comunicadores ahora tener tu espacio tu propio espacio hacer difusión por Instagram por redes sociales por Youtube es un trabajo que es puedo asegurar que es un trabajo artesanal no hay acá detrás gente que a vos te diga loco vos tenés que decir esto vos tenés que decir lo otro mira que al presidente le gustaría que vos digas esto mira te mandamos por Whatsapp lo que tenés que decir yo no veo eso es lo que nos vuelve peligrosos para estos tipos justamente entonces seguí seguí por este camino y le digo a la gente que los sigan apoyando que los sigan apoyando porque justamente acá no hay pauta acá no hay pauta y eso es lo importante porque con pauta somos todos comunicadores y todos tenemos cosas lindas para contar vos estás contando el otro lado el lado B de lo que muchas veces no se muestra y abogo porque cada vez ¿cuánto tenés un millón seiscientos mil? en Youtube o un millón doscientos mil que tengas muchos más seguidores y que tengas muchos más seguidores tanto en Instagram en redes sociales por lo menos para escuchar tu versión y tu opinión y que abogo por la libertad de prensa que muchas veces la gente se olvida con esto de no es lo que yo pienso hay que censurar o te sacamos la pauta bueno muchas gracias por tus palabras querido y sabés con lo que quiero cerrar ojo con esto no siempre la versión oficial es la es la es la verdad absoluta y no porque algo sea legal o porque algo esté dictado desde el Estado o desde las altas esferas del poder es lícito no nos olvidemos que nada de lo que hicieron los nazis en Alemania fue ilegal no nos olvidemos que la esclavitud era legal no nos olvidemos que ese era el relato oficial en determinado contexto en determinada época en determinados lugares entonces nada me garantiza a mí que los estudios de género el feminismo de cuarta ola el socialismo sean la única verdad lícita posible por ejemplo no podés decir tener un partido nazi soy nazi votenme y en los 40 en Alemania no podías ayudar a los judíos a esconderse o escaparse claro entonces eso también estaba prohibido eso también estaba mal visto por la versión oficial eso también estaba mal visto por el poder usted escondía a un judío en el sótano porque sabía que los nazis lo perseguían para matarlo y te metías en un problema como en Bastardo sin Gloria claro exactamente eso está muy bien narrado en varias películas entonces ¿qué me garantiza a mí que en esta época en este contexto los poderosos si estén diciendo la verdad y si estén con las mejores intenciones que por cierto y con esto cierro el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones bueno amigos gracias por estar acá esto fue discurso de odie y nos veremos el viernes que viene si seguimos al aire sí bueno tenemos que dejar de decir feliz 24 de marzo para ser tratemos de no de no hacer chistes ni de decir cosas que ofendan Müller querido gracias por estar por favor y digo el auspicio auspicio por favor momento gobierno de la nación gracias Alberto y gracias Dylan por ser tan lindo como sos en realidad cuando dijimos acá no hay pauta no es que lo decíamos con orgullo es porque la estamos pidiendo señor jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta yo creo que usted es el mejor candidato a presidente siempre y cuando la ponga que me chupen la pija mirá ¿sabes qué? los trolls que tiene cierto legislador contratado no saben el material que tengo de ellos que el día que me hinche la hora lo voy a publicar no saben que tengo llamadas telefónicas grabadas de ellos y que adentro hay gente que no los quiere un día voy a publicar absolutamente todo ay dije eso en voz alta no estaba soñando vamos a dar una vuelta en tu falcón verde vamos a dar una vuelta en el falcón muchachos les mando un abrazo muy grande gracias por estar acá por supuesto que no hay boludos que dicen que reivindico la dictadura y que tenés un falcón verde por los memes que hago con el falcón verde somos liberales nadie reivindica no solo la dictadura ningún totalitarismo la dictadura me chupa la verga nos vemos el viernes que viene en más discurso de odio gracias viva Perón disculpe señor tiene cambio de 100 si ya te doy hola señor que os quiero tengo en busca de su dinero ponga las manos arriba si y présteme mucha atención mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero por eso ponga el dinero en esta bolsa por favor señor que os quiero que os quiero que os quiero que os quiero yo no vine a hacerle daño solo que antes de irme primero quiero llevarme ese video que todo este asalto grabó y si un día puedo esperarme y en la vida tengo mucha suerte y si consigo este dinero voy a venir y se lo atraer señor que os quiero no lo no es lo que os quiero que os quiero que os quiero que os quiero No quiero, no lo 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 quiero Gracias por ver el video.